Organizamos con los técnicos y algunos productores, algunas organizaciones, los que están más cerca, como te comentaba hoy, esta feria, para mostrar un poco nuestro trabajo, para mostrar un poco que hay agricultores familiares, que hay producción, y que es producción, como habrás visto, de la zona, es producción estacional, no se compra de los mercados, como también escuchamos decir por ahí, y bueno, poder mostrar que estamos, que estamos unidos con las organizaciones, nosotros, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, esto también por ahí recalcar, se ha dicho que tenemos algo así como 200 camionetas, lo que daría 10 camionetas por provincia, y como podrás ver, esto no es así, los productores están llegando con su propia movilidad, nosotros ponemos de nuestro bolsillo para el combustible, y esto, hace bastantes años, tenemos una sola camioneta que hoy no anda. Entonces, para que esto, digamos, un poco también por el cierre, que se anunció de lo que es hoy el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, pero como también habrán escuchado estos últimos días, estamos hace más de 20 años, desde el 1993 con el inicio del PSA, que fue el programa social agropecuario. Entonces, invitamos a la comunidad, si quiere venir a acercarse, a comprar verduras, a comprar frutas o hortalizas, directamente de la mano de los productores y las productoras que están hoy acá. Nosotros asesoramos a los productores, desde lo que es el laboreo, todo el suelo, o sea, de donde arranca toda la producción, hasta el crecimiento, cómo cuidar de todo el seguimiento, hasta lo que es la comercialización. En ese transcurso tenés ingenieros arónomos, médicos veterinarios, trabajadores sociales, que laburamos sobre todo, todo lo que es el asociativismo, en nuestro caso, para explicar un poco nuestro rol en todo este trabajo, ¿no? Porque los ingenieros, los médicos veterinarios, más que nada lo productivo. Y nuestra función vendría a ser laburar todo lo que es el asociativismo, el cooperativismo, como podrás ver, hay asociaciones y cooperativas para poder formalizar la comerciación del sector del pequeño y del mediano productor, ¿no? A través de estas organizaciones. Y hoy por hoy, el 31 de marzo, vencen nuestros contratos, y bueno, por eso estamos también con este feriazo, con esta manifestación, hoy estamos en asamblea permanente, todos los días con los compañeros, porque se anunció el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, por lo tanto, eso implicaría la pérdida de nuestro medio de trabajo, en nuestro caso, y obviamente de toda esa asistencia técnica que te estaba mencionando, de parte de los productores y las organizaciones de la agricultura familiar. El 31 de marzo va a ser nuestro contrato y de ahí en más quedárgamos fuera, como instituto y como trabajadores del Estado. Y nosotros por ahora vamos a seguir en asamblea permanente hasta tanto seamos escuchados. O sea, esto llega, vamos a llegar hasta la última instancia, también con los sindicatos, a través de la judicialización, de ser necesario en Buenos Aires, de nuestra situación laboral. Primero buscamos el diálogo, buscamos que nos abran las puertas, hoy por hoy se está haciendo una movida muy grande también en Buenos Aires, allá en el Ministerio de Economía, del cual dependemos hoy, para ver si podemos dialogar con algún funcionario. O sea, nosotros lo que buscamos es que ellos puedan ver realmente que somos trabajadores, que tenemos un producto para mostrar resultados, para mostrar, y que evidentemente o no han investigado bien, o no han evaluado de la manera correcta, digamos, todo esto, ¿no?